Este es el Cantón Villanueva de Aldea San Pedro Petz, una comunidad que se encuentra en la parte alta del municipio de San Pedro Zacatepeque. Por más de 30 años, las autoridades comunitarias han realizado un aproximado de cuatro perforaciones de pozos, con el objetivo de encontrar agua. Sin embargo, han determinado que el suelo es totalmente rocoso, el cual los ha dejado sin esperanzas de obtener el servicio de agua potable. Estamos en una altura muy alta, entonces en eso es que los proyectos han caducado porque no hay un nivel que nos da hasta acá. Entonces, lo real se ha luchado, se ha hecho pozos subterráneos, se ha hecho a mano. Por ejemplo, aquí lo que ve este por aquí en este plan, se ha muy antes, tiene como unos 30 años, que sí se organizó un grupo de personas para en vez de arrancar unos pozos subterráneos aquí, pero lamentablemente nos topamos con roca y no fue una realidad. Debido a la falta de agua, en esta comunidad cada vivienda tiene construida una cisterna, con el objetivo de almacenar agua en la época de invierno para utilizarla en verano. Yo tengo establecido aquí esas cisternas que están por ahí, si puedo enfoquear hasta ver dónde está el llenacántaro. Entonces, ahí es donde nos abastecemos en el agua, por medio de cisternas, porque otro medio no tenemos. Entonces, esperamos también que Diosito lindo pongo de otro medio, pues cómo abastecernos con el líquido, porque miramos, la niñez viene para arriba y qué hacemos nosotros con esas cisternitas, no es basta. Pero, ¿de dónde viene el agua que es almacenada en las cisternas? Nos dijeron que se tenía que rejuntar de la lámina, de los techados de lámina, porque los techados de terraza no aceptaron, porque es diferente, siempre uso más sucio, pues. Entonces, lo que nos aceptaron fueron los de lámina, las casas de lámina, ponieron el canal y la bajada del agua, llega al depósito y así es como se rejunta el agua. Pero ahora, tratando, pues, de este verano que no ha llovido, no, hombre. Debido a la falta de agua, varias familias han decidido acarrear el vital líquido de comunidades cercanas, como nacimientos que existen en Aldea Tánil y Cacerío El Boquerón. Sin embargo, las amas de casa han optado por ir a lavar la ropa en el río Palatzá. Los habitantes le piden a Dios para que llueva lo más pronto posible, ya que existe consternación debido a la falta del vital líquido. Imágenes Vilmer Fuentes, reporta Josué Arteano.